Haciendo el calendario de San Valentín de Mon Me di una vueltita en Fantasias Miguel y compré estas letritas Y las vamos a pegar aquí Pero antes vamos a pintarlas Combiné pintura blanca y rosita para hacer este rosita claro La celda me ayuda a pintar las letritas Yo en esta bolsita le voy a poner el siguiente regalo Que es esta tinta de labios, pero es en forma de vino Y a ella le gusta mucho el vino tinto en esta bolsita Oigan, hoy también compré estos pomponcitos Y se los voy a pegar arriba del sobrecito Miren, ya está este Oigan, en Fantasias Miguel también le conseguí esta plantita a Mon para su cuarto Un caramelito, lo voy a cerrar nada más de este lado y de este otro Guardamos el 9 y el 10 Y voy a pegar las letritas por acá Si no han visto las otras partes, vayan a verlas Básicamente son 14 regalos Y son sorpresa, ella va a abrir uno cada día del 1 al 14 C ¡Vamos a verlas! Ya está listo